Hola, ¿cómo están? Gente hermosísima que me sigue. Vengan conmigo. Les voy a mostrar un día de compras aquí en Walmart de Boon, Carolina del Norte, para que vean más o menos cómo están los precios, cómo es que Walmart tiene productos de calidad muy buenos. De hecho, Walmart de Boon tiene los mejores precios. Bueno, vamos aquí a comprar las cositas de Walmart. Les voy a enseñar acerca de los precios, los productos. Algo que siempre me ha sorprendido de aquí, de Walmart de Boon, es el precio de la leche. O sea, un galón me contiene 3.8, o sea, 2.39. Vamos a comprar un Sony Bean. Igual, un galón. Como les dije, el galón trae 3 litros, 78, y cuesta 2.98. Bueno, aquí mi hijo agarró unos yogurts, de estos de fresa. Son 4 yogurts por $1.24. Aquí tenemos yacult. 4 yacult por solamente $1. Voy a llevar uno porque a mi esposo le gusta. Lo que también les quería enseñar es el huevo. Cuando yo hablo con mi mamá me dice que allá en México es muy caro. Y pues aquí, 60 huevos, por solamente $4.56. Pero yo por lo regular compro este, que es dos paquetes de 18 huevos, o sea, 36 huevos, por solamente $2.76. 36 huevos. A nosotros en casa nos encanta el queso. Y en especial este de Monterrey, yac, que es una libra, por $2.94. $2.94 sentamos. Algo que me gusta mucho son las nueces, los pistaches. Miren. Posa de pistaches. $1.44. Y lo que estoy viendo, semillas de calabaza por solamente $2.08. Y me las voy a llevar. Lo que me gusta mucho es que aquí en Walmart tenemos jabón mexicano. Tenemos el famosísimo Roma. Decía mi sobrino que era muy bueno para lavar los carros. Foca. Lo que más sorprende es el precio. O sea, este es Roma, que trae 500 gramos, por solamente $1.06. Foca, grande, de 5 kilos. $8.22. Ariel. Yo compro de este Ariel. Buenísimo. Y me dura mucho. Como siempre. Producto mexicano. Ariel de 4 kilos. $8.97. No puede faltar el Ariel con Downy. Ariel con Downy. Kilo y medio. Por $4.97. Había también... ¡Oh! El sote. El famosísimo jabón para perro. Sote rosa y sote blanco. Por $1.06. Bueno, voy a comprar un desodorante. Aquí hay de muchos... Vamos a ver qué tal huele. Este Old Space por solamente $4.97. Ay, me gusta veritos para ver a qué huele. Voy a llevarme unos... Cotonetes. A ver. 500 cotonetes por... Por $1.98. También necesito unos cepillos de dientes. Ya que estoy viendo... Están estos muy, muy buenos. Vienen dos cepillos de dientes. Por solo $0.97. Como ven, hay diferentes tipos de pastas. Dentales. Crest. $2.97. Paquetes. Por ejemplo, este de... Tres paquetes de Crest Advance. Por $9.97. Obviamente, hay que buscar de calidad y económico. Aquí hay una muy buena. Se ve muy buena. Por solamente $2.54. ¡Wow! Súper económica. O esta. Pasta de dientes. Anticavitis. Con floruro. Todo en una pasta de dientes. Por solamente $1.00. Hasta aquí al área de comidas hispanas. Mucho producto mexicano. Y a mí me encanta la salsa tapatío. Muy buena salsa. La verdad es que me gusta mucho más que la valentina. Porque la valentina, que sabe mucho a vinagre. Y tapatío. Está excelente. Por solamente $2.44. Casi un litro de salsa. Están las charras que le gustan a mi hijo. Por $2.18. La verdad es que aquí en Gualmar ya venden mucho producto mexicano. Y eso es una maravilla. Una maravilla. Chequen el. Nescafé clásico. 300 gramos. Es el Nescafé grande. El más grande. Por $6.93. Yo compro de este. Que es el Nescafé. Café de olla. 190 gramos. Por $5.63 dólares. A mí me encanta. Chocolate abuelita. Soluble. 320 gramos. Por $3.18. El jarrito. Los jarritos de un litro. 98 centavos. Y el Sidran Mundet. Litro .5. Por $1.25. La mayonesa. Macormick. Que yo seguido compro mayonesa. Macormick. 828 mililitros. 828 mililitros. Por solamente. 2 dólares con 93 centavos. Es una maravilla. Yo uso mucho el Nors. El Norsuiza. En polvo. Cheque. Es el más grande. 900 gramos. Casi un kilo. De Norsuiza. Soluble. O solamente. 4.67. Una maravilla de precio. Me encantan los productos mexicanos en Walmart. Porque Walmart los tiene mucho más baratos que en otras tiendas. Increíble. Muy buenos precios. Aquí en el área de los condimentos. Y pues yo necesito. Yo uso mucho de este también. Sazonador. Este me encanta. Porque trae. Ajo. Cebolla. Laurel. Cilantro. Pimienta. Le da un toque de sabor a las comidas. Me lo voy a llevar. Por solamente. 1 dólar. 98 centavos. También necesito sal. Sal Rosabel. Himalaya. Que es la que yo uso. Para los taquitos. Y eso. La que uso mucho yo. Es a la. San Rosa del Himalaya. Muy saludable. Muy buena. Ahorita les estoy mostrando aquí. Los tipos de sal. Y los precios. Por ejemplo. Esa. Sal marca Walmart. Que trae una libra. Que son 737 gramos. Por solamente. 36 centavos. La Norton. Igual. 737 gramos. Por 92 centavos. Esta otra. Sal yodada. Evaporada de mar. Por 595 gramos. Una libra. Por 2 dólares. 14 centavos. Bueno. Bueno. Pues ya vamos a apagar. Vamos a ver. Cuánto es. De esos productos. 2. Mayonesa. 2,93. ¡Suscríbete! 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 Pues por todos mis productos voy a pagar $71.37. Bueno pues ya salimos de Walmart. Bueno pues este fue el video de compras en Walmart de Boone, Carolina del Norte. Gracias por ver.